Entonces, ¿qué te parece si le damos a Prisir su final feliz también? Un regalo del señor Pris. Dijo que es por haber hecho un buen trabajo al final. ¿Estás seguro? Aún no tengo intención de dejar de lado mi maldad. Pues cuando llegue el momento, te voy a volver a vencer. Si tú lo dices, eso ya no veré. ¡Suscríbete al canal! Podemos ver la miniatura y el título de Black Freezer. De la nueva transformación de Freezer que salió ahora en el manga. De Dragon Ball Super. Que ya hay bastantes fanarts y se hicieron memes de eso. Así que a ver la versión de Kissing Pain de la nueva transformación de Freezer. Así que vamos a ver ahora el video. Y bueno, dejaré el video original abajo en la descripción. Y bueno, quede rápido porque dura solo como un minuto y medio. Así que este video será rápido nomás y ya. Ok, que es la trinidad. Goku, Vegeta, Granola. En nuestra formación es lo que hay. Ok, que es coga el de meme. Oh, si. No, no, no. Nada, mierda. Ok. Recolodear es el mayor cáncer de la franquicia. Hablando en inglés, no entiendo. ¿Eh? Ah. What the fuck? ¿Eh? Ah, como es GTA San André Anak. Ok. Las copias de Sasuke. Ok. Ah, me llamo. Ok, buenísimo. Ok, man. Me gustó mucho el video, ¿eh? Cortito, rápido nomás. Ah, y ok. Si las notas formaciones solo... Si no sé igual, solo cambio el color. Pero bueno, así es. Ya. Estamos acostumbrados, ¿no? A eso lo salgo de Dragon Ball. Así que bueno. Y ok. Bueno, si vi el capítulo del manga. Lo que me sorprendió fue los... Obviamente los Zayne y también memes, ¿no? ¿No? Que en Dragon Ball Super se volvió Zayne de golpe por la muerte de Gaz, ¿no? Asesino por Freezer, donde se hace polvo, literalmente. Ok, eso no me lo esperaba. No sé si me sorprendió. Ok. No hay mucho de... Es que hablar y comentar, ¿o qué? Ya vamos a reaccionar a ese también. Ok, también... Hace días, ¿no? O sea, salió esto, ¿no? De Alma vs. Zayne, ¿ok? De la palabra de Dragon Ball también es lo más poderoso. Se ha enfrentado mal con Simons de tesoro del Torrio. Vamos recién ahora que estamos acá, así que bueno. Al estilo de Dragon Ball Super Hero. Ok. Jack. ¡Horre mamá! ¡Bes! ¡Láker caído! ¡Horre mamá! ¡Ok! ¡Metal! ¡Se tiembro! Eso sí que voy a ver en su día cuando salga, ¿no? ¡Haz que va un poco! ¡Ok! Bueno, gente, no tengo nada más que decir. Espero que por lo menos te haya entretenido esta video de oración. Si te gustó, dale a me gusta, puedes compartir el video, puedes suscribirte al canal para no ver videos de oraciones como este. Bueno, dejaré los videos originales de KishinPay abajo en la descripción de este video. Bueno, sin nada más que decir, soy yo su último y nos vemos. Bye, chau, adiós. Bye. ¿Qué es lo que me hicieron venir hasta que espero que tengan ningún motivo de los perdonar? Parece que hubo un malentendido, lo siento. Olvidémonos de nuestros negocios por hoy. No será que pretendías usar a gas para matarme. Lo siento mucho. Gas ahora no es mucho más que cenizas. Desde hace 40 años sabía sobre tu ambicio. No te dejé hacer lo tuyo. Te usé para mi ejército. En este universo no hay nada que yo no sepa. Como por ejemplo, que tú eres el más débil de los hermanos, KishinPay. ¡Cállate! ¡Uy, loco! ¡Qué buen palo!